¡A bailar conas! ¡Ay, y los patos como los bienes! ¡Vaya chica cabrera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Uno lo tiene lindo, otro lo tiene feo Uno lo tiene más lindo, otro lo tiene más lindo ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto? Ese bigote que está de moda le hace tanto ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto? Ese bigote que está de moda le hace tanto El bigote, el bigote, el bigote, el bigote ¡Uh, uh, uh! Y ya necesitas el coito de la locación y el bigote, ¿no? ¡No, no ha visto la Juana! ¡Ay, pero está buena la piel, mi corita! ¡Ja, ja, ja! Uno lo tiene largo, otro lo tiene corto ¡Unos lo tienen más corto y otros lo tienen más corto! ¡Uno lo tienen gordo, otro lo tienen flanco! ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto Ese bigote que está de moda le hace tanto Porque sea que a las mujeres les gusta tanto Ese bigote que está de moda le hace tanto El bigote, el bigote, el bigote, el bigote